¿Qué es la maestra de la Laguna? Las peripecias que realmente aquellos maestros vivieron y bueno, no les quiero contar el final, pero hay pasión, hay intriga, hay malones y hay muchas cosas que forman parte de lo que era la vida en aquel entonces y que hoy son tan reales como novelescas también.